Y en un viejo barrio de estirpia cadena y aquellos tan brujos que hay en Granada vivía una mocita de cara morena de peluas a bache y de broncea y el palio de flores que era su ventana pa' todos los mocitos que iban a rondar pero los amores y aquella sultana y era tan bonita como bube gracia y una noche misteriosa y en el silencio el cuchillo y esta coplilla graciosa sin saber quién la cantó Oh, te habita en la Manola y de Granada, Calle Arbida Oh, te habita en la Manola y allí vives quien yo quiero en quien pienso a todas horas por ser mi querer primero Y el tiempo pasaba y nadie sabía y aquella coplilla quien fue el cantor Mas nos faltó alguien que ya suponía a Pepe Serrano y el palio de flores que era su ventana pa' todos los mocitos que iban a rondar Que un tristecido fue cierta mañana sin dueña y sin flores lo vieron quedar y aunque verla no pudieron cuando del barrio marchó aseguran que lo oyeron entonar esta canción A ver, agua fresquita Me voy a la plaza nueva A ver, agua fresquita Ay, de la fuente de la de llano Que la que no se me quita Si me lo vi, serrano Ahhh, ahhh... Ahhh, 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 ahhh... Aplausos